Gracias a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y a la opción de grado que nos ofrecen de emprendimiento los estudiantes podemos montar empresa según la carrera en la que estamos estudiando. Para mí ha sido una suerte contar con esta oportunidad gracias al apoyo de los profesores docentes de la universidad aquí en la sede en EIVA y de Centro Progresa quienes oportunamente me brindaron toda la asesoría para hacer el fortalecimiento empresarial al gimnasio infantil Kids Be Happy quien inició haciendo una guardería y hoy por hoy está en busca de la licencia para poder ofrecer los servicios para los niños de preescolar. Uniminuto ha llegado a cambiar mi vida de una manera muy positiva Uniminuto permitió que me convirtiera en una profesional favoreciendo pues muchos aprendizajes significativos además de eso no tenía que dejar de trabajar sino que al contrario podía seguir estudiando podía hacer las dos cosas a la vez y entonces de esta manera pues me favoreció gratamente. Hoy por hoy gracias a Dios a Uniminuto pude realizar el fortalecimiento empresarial a la empresa, al negocio que se abrió y pues nos ha ido muy bien entonces Uniminuto ha llegado a transformar mi vida de esta manera. Sé que es una oportunidad maravillosa este legado que está dejando el padre Rafael García Herreros a nivel nacional e internacional porque nos permite terminar unos estudios profesionales y a muchos de nosotros que tenemos como esa actitud de emprendimiento nos permite ofrecer también empleo a personas de la misma universidad, de la misma región. Entonces me parece que pues el fortalecimiento que ha hecho la universidad en el sur del Huila permite que muchos de nosotros podamos surgir no solamente profesionalmente sino empresarialmente. La Uniminuto vuelvo y lo digo ha sido una universidad que ha traído gran bendición al Huila, personalmente mi vida cambió muchísimo, nos permiten a estudiantes progresar, salir adelante, convertirnos en profesionales, formar empresa y aún así después de habernos graduado nos permiten seguir estudiando y seguir capacitándonos para ser mejores personas.